El momento del palo encebao. Un festival poco frecuente en escena internacional, una acción integradora y creativa. Dramaturgos, diseñadores, realizadores de figuras, músicos, titiriteros y directores artísticos se reúnen en Teatros de La Habana y dan vida a la cuarta edición de la Bacanal de Teatro de Títeres para Adultos. Una veintena de agrupaciones teatrales forman parte de un suceso, las Olimpiadas Titiriteras, donde 14 actores de distintas compañías exponen sus habilidades en la manipulación de los muñecos de todos tamaños. El títeres se ha perdido como recurso expresivo para los adultos, ha quedado reducido para el niño, aunque empezó siendo justamente un arte de los adultos. Y lo que estamos tratando es de rescatar esa idea de que el títeres no es más que un recurso expresivo, que es válido para todas las edades. Verdaderamente superlatino, el espléndido frasco de Bacará. Un libro desplegable, con móviles, regresa en el tiempo, y su mediadora vuelve a la modernidad de aquel entonces, con anuncios muy humorísticos. Y su esperada confección, Centro, el tránsito indispensable en Drixin, de puro niño. Además de los cubanos, en el festival participan grupos de Argentina, España y México, este último con la compañía Buto Chilango, que se presentó con éxito en el habanero Teatro Mela. Una forma, Cielo, que es este trabajo de esta marioneta que se desmiembra y se vuelve a unir, y tiene que ver con los feminicidios, es una forma en la que nosotras honramos, creamos, hacemos ese viaje al inframundo para luego renacer, para darles un lugar, para decirles que están en nuestra memoria, para también decirles que están aquí, que están con nosotras, y también para que vuelvan a encontrar paz. Hace seis años tuvo lugar la primera edición de esta fiesta titiritera con gran éxito. Participaron grupos cubanos de todo el país. A partir de la segunda convocatoria, hubo presencia de grupos extranjeros, cuya participación ha ido creciendo y enriqueciendo este gran encuentro. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.